La organización estudiantil de Bolsonaro fue nuevamente se tirada a las calles por culpa de las autoridades irresponsables y por las grandes reivindicaciones que presentan cada uno de los centros educativos como es la construcción del liceo San Martín de Porres, la construcción del liceo de la zona norte de aquí de San Francisco de Macorí la continuación de los trabajos del politécnico de Las Caobas, la construcción de 8 nuevas sables de comedor escolar para el politécnico Manuel Mara Castillo y entre otras reivindicaciones que presentan cada uno de estos centros educativos También condenamos la intoxicación de los estudiantes del liceo Juan Bosch de Génimo y responsabilizamos a las autoridades de lo que les pueda pasar a cada uno de sus estudiantes Por lo tanto, estamos en las calles y seguiremos hasta que las autoridades les den una salida real a cada una de estas reivindicaciones en estos centros educativos ¿Cuál es el nombre tu nombre? Ángel Luis Reyes ¿Tú eres? Presidente del Grupo Estudiantil Revolucionario Fuego Gracias Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es el 1400 de la Universidad de Salacia? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.